El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. En la industria de la música uno tiene la oportunidad de conocer muchas personas. Músicos, cantantes, promotores, empresarios, manejadores, directores de emisoras. Y dentro de todo eso, hay personas que tú le tomas precio y hay personas que venden un personaje y son grandes seres humanos. En el caso de este artista, que es conocido sobre todo por el público que consume salsa en cualquier parte del mundo, sobre todo la salsa dominicana. Él tiene un tiempo ya en la industria. Es muy bueno, excelente. Está en la cabina de Sin Fritos Radio Show, ¡Alberto María! Bienvenido, Alberto. Señores, gracias. Buenas noches. Robert, eso es bueno tuyo, a mí no me gustan. ¿Has oído que eso? Yulay, háblale un poquito al público de Alberto María. ¡Lambe un ching! Mira, Alberto María es uno de mis salseros favoritos. ¡Por diablo! Porque tenemos mucha afinidad. ¡Claro, la, la, la! ¡Lambona! Oye, tenemos mucha afinidad. Tiempo conociéndonos. Sigo a Alberto María desde que estaba en la agrupación de Chiquito Timban. Luego, como solista. Luego, ustedes hicieron también... Revolución Salsera. ¡Muy bueno! Revolución Salsera. No, no, Revolución Salsera. Pero fuera de Revolución Salsera, después de eso, hicieron como un pequeño junte entre los compañeros. Ah, un reencuentro que fue... No, no lo aceptaron a él. No, entre los... Como que fue chimoso. No, Alberto es bueno. Pero Alberto de lo mío, él sabe que yo lo quiero muchísimo. Y hay que decir que Alberto, antes de Chiquito Timban, tuvo el honor de ser cantante de la agrupación de Ramón Orlando. La orquesta internacional. Que te quedó grande. Me quedó grande y duré dos años metiendo mano. Por eso te votaron dos años. Dos años no. De ahí me fui para andar a Chiquito Timban. Te quedó grande. ¿Y yo no te dije a Chiquito Timban? ¡Ay, Sandra, por diablo! ¡Me reventó! ¡Hey, Sandra! ¡Sandra! 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 ¡A la mejor no! ¡Eh, eh, eh! ¡Candy fue peor y me dijo, ¿quién es él? ¿En qué lugar? ¡No, no! ¡Estaba en Revolución Salsera! ¡Si, no, tapate la vaina! ¿Desde cuándo tú estés en Chiquito Timban? Yo tengo ya... ¿Por qué tú maltratas a tus invitados? ¡Sandra! ¡Deja de ir a Revolución Salsera! ¡Señores, tú sabes una cosa! Yo sabía que tú venías. ¡No, y te va a ir peor! ¡No, me va a ir peor! ¡Dale, no le importa! ¡Te va a ir un chimpié con esta! ¡Ay, señor! Yo te voy a tratar bien. ¡No, yo no es su amiga! ¡Ay, no lo maltraten! ¡De él, no lo paren! ¡Señores, Revolución Salsera! Primero Chiquito y después Revolución Salsera. ¡Revolución Salsera! Mira, ayer acá, cuando finalizó el tema de Revolución Salsera, que en la última etapa... ¿En cuál etapa? Espérate, hicieron un intento y pusieron... Hicimos reencuentros, llamamos reencuentros. No, 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 espérate, espérate. Pusieron unos chicos fuera de ellos. ¿Cómo ustedes se sintieron de salir de la Chiquito Timban y que Revolución Salsera honestamente no haya funcionado? ¡Fracasados! No, 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 eso está. Tienes que chequear bien, tú la ves mía, pero tienes que chequear bien los números antes de... ¡Ey, you like! Antes de todo de chequear, porque la Revolución Salsera... ¡Revolución Salsera! Fue un grupo exitoso. ¡Sandra, cántame un tema de Revolución Salsera! 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 ¡Más o menos, dime una! ¡No, no diga nada! ¡No diga nada! ¡No diga nada! ¡Te sentiste ilusionada y mirando a las estrellas en tu cara! ¡Esa la sabe! ¡Siete tipos se atreveran! ¡Ah, pero no te dejo! ¡Esa no lo cantaba yo! ¡Esa no sé qué es tu boca! ¡Yo cantaba! ¡Esa da micada era que cantaba eso! ¡Oye, da micada! ¡Te acabo de decir que eso fue el cerebro! Revolución Salsera! ¡Diablo, Sandra! ¡Ahora lo más trataste peor! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso los invitados no vienen aquí! ¡Entonces yo cantaba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora que! 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 ¡Alberto! ¡Ahora que! ¡Ahora que! ¡Ahora que! ¡Si! ¡Incluso! Perteneció a otra orquesta ¡Ya está como solista! Y que tú lo recuerdas era chiquito pero... pero... ¡Pero! ¡Ah, pues! ¡Ya la ayuda! ¡Ven! ¡Ves Albert! ¡Ven a Sandra! Cuando Sandra trabajaba en Extremo Extremo... ¡ Creation la sacó de todo! ¡La metió a la musica urbana ¼a nada más! No, ella me veía con Chiquito Timpan y con Revolución. Entonces ahí ella se quedó con esa imagen. Revolución Salsera. Mira, Alberto, tengo una pregunta. Sí. Ya que has estado en varias agrupaciones duras en cuanto a la salsa, ¿qué pasó? Ahí la me ha matado. O sea, ¿tú te fuiste de ellas o te sacaron? Dígame que se pegó. ¿Te fuiste de ellas o te sacaron? No, no, yo me fui de las dos. ¿De todos? De los dos. Ahora te respondo yo. Pregúntame a mí. Robert, ¿qué pasó con Alberto María? Tú no sabes nada, Robert. Déjame preguntarte. Pregúntame. Robert, ¿qué pasó con Alberto María en las dos orquestas que tuvo de salsa? En la Chiquito Timpan y Revolución Salsera. Primero, Ramón Orlando lo votó por desafinado. No, desafinado no. ¿Puedo hablar? No. ¿Me preguntaron a mí? Mira, pero tú. ¿Pero me preguntaron a mí? Sí, continúa. Dale. Segundo, en Chiquito Timpan, él quería ser socio y quería ganar más con los dueños. Le dijeron, oye, lo que vamos a hacer, Alberto, vamos a parquearlo a la derecha. Ra. ¿Cómo le van a hacer a Carlos? Pájalo parqueando a la derecha. Esa risa de nervio, mira. No, está bien, porque tú estás re 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 también, oíste. Entonces, en Revolución Salsera, él quería ganar más que los dueños también. Ah, pero tú eres ambicioso. Tú eres ambicioso, Ramón. Diablo, Yulay, va a la ver. Yo no lo abarate porque el grupo está ahí, la Revolución está ahí. No, 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 no. ¿Qué piensas tú que estás en el género salsa? Candy, discúlpame. ¿Qué nombre fue que tú le dijiste? ¿Qué nombre le dijo? Ramón. Ramón Alberto te dijo. Perdóname, que, mira, mira. La gente no va a venir aquí. Aquí tú sabes que hablan al mismo tiempo y te confundes. Ramón Alberto. Alberto. ¿Qué es el nombre? Ramón Alberto. Pero que se tira del puente, si él se pone Ramón. Yo no sé para qué quiere decir. El nombre es como de un fiscal, eh, como el nombre de un fiscal. ¿Qué quiere? Dios mío. Ah, pues métete a fiscal y deja esta de esta, entonces. Mira, es nuestra defensa, mira, también estamos bebiendo. Ramón Alberto. Mira, eso no es ninguna defensa. Si Alberto María fuera un artista que estuviera ahora mismo colocado como los número uno o dentro de un top five, ustedes estuvieran concentradas y buscando una pregunta. Porque Alberto María está ahí. Si me permiten continuar, porque Alberto María está ahí sentado, pero, pero, señores, ustedes se ponen a leer la trayectoria de no un loco viejo que se sentó ahí. Ha estado en buenas agrupaciones, es un excelente ser humano, es un caballero muy trabajador, muy profesional y que siempre se ha mantenido con la misma línea. Entonces, una cosa es que hagamos la checha y un momentito, pero hay que preguntarle las cosas. Sin embargo, sin embargo. Por eso fue que San Gabriel dijo, en una entrevista que le hicieron a un periódico, ¿Y él canta todavía? Que aquí, ¿cómo que él canta? Que aquí no respetan la trayectoria, pero está bien, sigan dando. No, 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 no. Porque si venía a mí aquí, háblame de cuando tú viniste, mi amor, y fuiste artista. Hay que meterle. Pero una cosa, mire, 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 mire. Ahora, ahora voy a revelar algo, voy a revelar un código de producción. Este ritmo que lleva la entrevista es la que va a garantizar que ciertamente, es más, lo voy a decir, yo invité a Alberto y era para el en vivo rápido, para hablar de lo importante que su gira. Si no hacemos la dinámica, él sabe respecto que en lo personal le tengo. No, yo sé, yo sé. Candy, hazle una pregunta profesional a Alberto. Dale clase a las baturras. ¿Qué piensas tú, qué piensas tú de ver tantos chicos en lo que es el género zarza y de ver pocas mujeres que tal vez tienen el miedo de lanzarse a lo que es esto? Coño, qué pregunta. ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡Oye, me tienes alta! ¿Ha visto las víboras? La que hacen... ¿Cómo que hacen? Alberto, chao. Mira, lo que pasa es que el género zarza es muy costoso en términos de producción. Por ejemplo, una zarza se va cuando había 2.500 dólares por ahí. ¿Vas a leer? Sí, 2.500 dólares y pico, claro, sí, claro. En términos de músico, tú sabes que la zarza es de música tropical, hay que hacer los instrumentos tocados realmente, entonces... No, porque Robert cree que cuando la orquesta van a hacer televisión y todos los músicos van de gratis. Entonces, ¿qué pasa? Al ser tan caras, las muchachas se deciden más a hacer otro tipo de música porque es muy rostoso. Rula cantante. Una estrella, una estrella, rula cantante. ¿Pero cuáles son las otras? Es Shawnee también, es Shawnee. Es Shawnee, es Shawnee. Una súper estrella. Es Shawnee, por favor, a Pennsylvania, para allá, para allá, para allá. Está Shawnee, está Mio Soti, que estuvo con... ¿Cuál? Mio Soti, estuvo con Denuyo Yová. ¿Pero Mio Soti? Estuvo con Denuyo Yová. Entonces, Alberto, tú sabes que... Esta te va a ir peor con esto. Yo estuve buscando aquí... Y no encontró nada. Pero parece que en vez de ser tu amigo, es tu enemigo. Pero, Denise, dame un permiso antes de tú irte con la pregunta. Alberto, ¿qué fue lo más difícil para ti a la hora de tomar la decisión de dejar chiquito a la hora de tomar la decisión de hacer chiquito? Porque fuiste tú, ¿qué dijiste? Que te fuiste, ¿no? Que te fueron. Pero ese vino... No, no, nosotros decidimos... Ahora decidieron. Pero espérate, Sandra. No, 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 no. Pero déjame que responda. ¿Qué es lo que te responda? ¿Qué es lo que te responda? ¿Qué es lo que te responda? Déjame hacer mi trabajo. Déjame hacer mi trabajo. La educación, la educación. No, 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 no. No le puedo decir eso a Sandra. Es una dinámica. Sandra es mi amiga, no. Me voy. Eh, y se lo atreve. Voy a hacer una carobritada. ¡Eh, no, no, no! Ella pasó y hizo eso. Sandra, yo soy un talento nuevo. Ayúdame que tú me regalas. ¿Qué tal es eso nuevo? Usted es una leyenda de la salsa. Usted es una leyenda de una... Después lo me encanta. Mira, eso es la leyenda y después lo cogió ella. Que se paran y se van en vida. ¿Qué fue lo más difícil? No, el proceso de cuando nos... Porque fue que nos fuimos los tres. O sea, hubo un rompimiento. Ah, ¿os eran tres? Sí, claro. Kelvin, Lugo y yo. Ok. Entonces, como fuimos los primeros cantantes. Lo más difícil fue el proceso de rompimiento. Entonces, en ese intervalo hubo mucha tensión, muchas cosas. Para mí eso fue lo más difícil porque hubo muchos problemas en ese momento. Ok, entonces te digo, yo estuve buscando aquí en tu biografía. ¿Qué encontré? Sí. Nada. Sí, voy a leer un fragmento. Aquí dice... ¡Ay, viva! Le va a poner Kevin. Elista Alberto María es uno de los fundadores de la Chiquito Timbán, orquesta en la que inició su camino en el mundo artístico. Allí permaneció por cinco años luego de formar Revolución Salsera. Se le tilda de conflictivo, por eso nos sigue, en las agrupaciones artísticas. ¡Aplausos! ¡Oh! Eso no era la biografía, ¿no? ¡Eso te lo mandaban! Eso te lo mandaban. Eso te lo mandaban. Claro. No lo voy a chequear. No lo voy a chequear, Alberto. Entonces, si tú saliste de dos agrupaciones y ahora decidiste estar solo, realmente tú no puedes estar en grupo. ¿Cuántos se le van a ir a él, los músicos de él? Lo que pasa es... No, no, lo quite, déjalo ahí. Estimada dama. Sí. Que nosotros, los cantantes, todo el mundo en la vida tiene deseo de tener su proyecto independiente y más los artistas. ¿Es verdad? Los artistas, todo. Te voy a poner una tarea, pero dígate de los cantantes, por ejemplo, que han estado en el Gran Combo, en el Grupo Nietzsche. Todos han tenido su grupo y terminan teniendo sus agrupaciones. O sea, todo el mundo que canta tiene su proyecto independiente. Te va mejor como solista. Pero 27 mil veces. No, es hablador. ¿Mentira? Es hablador. Es hablador. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Claro. Lo que Neri dijo de conflictivo. ¿Qué tan cierto es esto? No, eso es falso. Como Sandra en el tremo. Eso es falso, eso es falso. Yo no era de nada. En todos los grupos, todos los grupos de personas. Aquí no hay conflicto. No, claro. Aquí. Este es el club de hichas, el grupo. Sí, sí. Aquí no hay conflicto. Este es el club de hichas. Nadie es perfecto. Sí, no. Alberto, Alberto, Alberto. Porque tú no puedes poner. Venga, Alberto. ¿Por qué? Pero ven, pero ven. Acá yo no te voy a hacer una preguntita. Ahí estoy atándolo de esto. Hace rato. Habla chiquita. Me llamó la atención eso que dices. Que como vocalista te va mejor que estando en orquestas tan posicionadas. Que tocan prácticamente diario en este país como la Chiquito Timbán y como Revolución Salsera. ¿Cómo tú vas a facturar más como solista que esas agrupaciones? Hablador. Te está diciendo hablador. La verdad es que no lo creo. Con el todo el respeto que te mereces. Le pagaban 100 dólares en el Chiquito Timbán. No creo tampoco. El es dueño. De hecho, te va de gira. Y ahí mismo aprovecha y explícalo. Reponga. Caro Brito. Ay, Caro Brito. Machaca. Los cantantes de esas agrupaciones cobran un sueldo. Atiéndeme, muchachas. Cobran un sueldo. Un sueldo. Si yo toco una... Yo mañana... Yo voy a estar el sábado en una discoteca. ¿Y cuál de él? En la máquina terraces por bar. ¿Por qué es eso? Eso es en el once y medio de la autopista Sánchez. Yo voy a estar ahí. La máquina. La máquina. No lo he visto en Instagram. Deja que me contaste que yo lo voy a responder. La máquina Center y ahí me van a dar, por un show de una hora, 50 mil pesos. ¿Entiendes? Cantando con mi pista y mi timbalero atrás. O sea, si yo toco con mi banda, a mí me dan... Tú tengo un en vivo. Tienes once personas. Cierralo para yo. Entonces yo puedo entrar a los stories. ¿Por qué tú dices las once personas? No, era verdadero. Escucha. ¿Y por qué tú mencionas las once personas? ¿Por qué? Eso es preventadora. Porque este contenido es exclusivo para YouTube. Entonces, Alberto, no puedes tenerlo ahí porque la gente... No, no, Alberto. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Máquina, la máquina, la máquina. Busca la máquina en Instagram. Ok. ¿La máquina qué? ¿Cómo está lo que dijo? Es que tú tienes once gente ahí como reventando. No, no, no. Yo lo dije porque... No, no, no. Entonces me va mejor... Espérate, Alberto, espérate. Me va mejor. Realmente, yo dije la cantidad de personas porque no son muchas. Deja el contenido para YouTube porque son once que están... ¡Ay! ¡Vení, vení, vení! Entonces eso es lo que pasa. Cierralo en vivo y ya. Ya lo tengo. Realmente. Ok. Aquí está. La máquina Terrace and Bar. Míralo aquí. ¿Cuándo es? Este fin de semana, ¿verdad? Súper bien. Estás droval. Sí. No tienes que buscarlo en la historia que ya lo subieron. ¿A tuve? Eso está ahí. Míralo aquí, lo estamos buscando. Ahí, ahí dice. El sábado 20, Alberto María, en grande, live. Sabroso. La máquina, once mil pesos. ¿Publicaron lo que te pagaron? Ok. No, no, no. Alberto, pero continuando. O sea, entonces me va mejor. ¡Eh! Lo mío, mi bloque. El diablo. Entonces, me va mejor. O sea, eso es algo que es real. Porque si yo toco con mi orquesta... Entonces, a eso... Pero espérate, pero tú tienes que darle un menudo a esa orquesta. ¿A cuál? ¿A la que compite? No te van a quedar esos cincuenta mil pesos libres. Pero además de que no te van a quedar esos cincuenta mil pesos libres, Alberto. Escúchame, no tú a mí. Espérate, espérate. Si tú con... Si tú con Chila Chiquito Timbago, con Revolución Salsera, tocabas al mes... Se pagan por eso. ...veinte veces o veinticinco veces. Tú como solista, Alberto, y con todo el... No hay forma, Carlos. ...el respeto que me merece. Sí, claro. Tú no vas a tocar lo mismo, la misma cantidad que con esa agrupación, amor hermoso. No, mi amor. No vas a tocar lo mismo. No, mi amor. Te respondo por él. No, mi amor. Otra cosa es que una agrupación esté cotizada y que cueste quinientos mil pesos, por ejemplo. Y otra cosa es que un músico, por cantar ahí, que los cantantes son considerados músicos en una nómina, que está hablando un ex-manager, que él lo sabe. Claro, claro. Ese gane, en un caso extremo, diez mil pesos. Es mejor que toque cinco parties al mes, o cuatro, a cincuenta, setenta mil pesos. Gana más hasta que los tuve. Alberto, mira, quiero decirte que eres... Que eres un excelente profesional. Está afectado. Que nada, que nada ni nadie tenga tus sueños. Sigue hacia adelante. Tú sabes quién eres. Tú sabes lo que vales. Y tú tienes un público que te sigue desde la chiquito Timba. Baturra. Gracias, Sandra. Gracias. Alberto, háblame de tu gira. ¿Te vas para Estados Unidos? Sí, señores. Por favor. Atención, país. Gracias a Dios. Y me lleva a mí, mi amor de animadora. No, va a tener que traer a mí también. Va a tener que ser un Yolai. Muy bien, muy bien. No, no, no. Yo soy mi hermano. Yo soy mi hermano. Oye, cuando Alberto estaba en la cima, que estaba en una mejor popularidad, que a mí no me conocía ni Robert Sánchez. No, no te estoy diciendo que estaba batido. Pero él sabe de... Claro, claro. Que a mí no me conocía ni Robert Sánchez. Alberto siempre me ha distinguido. Siempre me ha tratado muy bien. Sí, mi amor. Y yo hago un contenido con él, pero yo no puedo maltratarlo. Yo no puedo. Alberto, es el momento de hablar de la gira. Mira, yo... A partir del 10 de mayo... ¿Quién te lleva para Estados Unidos? Del 10 de mayo. Miguelito Águila. ¡Yay! Espérate, déjame hacer un video. Porque ese amigo es mío. Miguelito Águila y amigo de nosotros. Duro. De la gente. Es verdad. Alberto, tú vas para Estados Unidos. Te lleva... Miguelito Águila. A partir del 10 de mayo... Miguelito, duro. A partir del 10 de mayo... Miguelito, que no contrates. Miguelito está superando. Vamos a estar en todos los Estados Unidos con todo mi repertorio. Volveré, Corazón Salvaje, El Amor es Libre, No Hay Sombra. Así que vamos a estar allá. Si el repertorio es tuyo. Claro, claro, claro. Todo, todo. Entonces, a partir del 10 de mayo, mi gira hacia los Estados Unidos. El número de contacto es Miguelito. Ah, tú vas. Ahí lo vas a buscar. Interrumpen live. Exacto. No, no. Yo lo cerré porque... Nueve personas. A la pareja de Miguelito que se comunique conmigo que ya yo sé la clave del celular. Dale. De Alberto. De 646, 646, 540, 8194. 646, 548, 8194. Digita tu número. 646, 548, 8194. Miguelito Águila, una estrella, amigo mío. Para terminar, ¿quién es mejor, la Chiquito Timbán o Gillo Sarante ahora mismo? Actualmente, Gillo Sarante. Ay, yo vi tú. La, 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 la. La, la, la. Gillo Sarante. No, la, la. Te fuiste en contra de tu agrupación. No, no, la realidad. Lo que pasa es que es diferente. Es la realidad. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Chiquito Timbán. No, es un grudo. Los dos son duros. Son duros. Son duros, pero Gillo es ahora mismo el top. El top. El top. El top. Ahora mismo. Gillo Sarante es un exponente de salsa solo. Él canta solo. Solista. Chiquito Timbán es la mejor agrupación salsera. Le pesa la lengua. Le está pesando la lengua. Ya no. Ella liga. Chiquito Timbán es la mejor agrupación salsera. No, deja eso. Es la mejor agrupación salsera que tiene este país. Como solista, ahora mismo Gillo es el mejor ya. Como solista, pero como agrupación, Chiquito Timbán. Como agrupación, claro, la mejor, claro, claro. Y ahora, ahora te quiero decir algo. Ya, fuera de la dinámica que tenemos. Sí, claro, claro, claro. Es que realmente eres un galán. Eres un galán. Eres un hombre que no coge presión. Está muy centrado. Gracias, gracias. Es verdad que en nombre de todo este equipo yo te deseo todo el éxito del mundo con tu producción. Ve a sus paris. Ve mañana a la máquina. No, no, yo no le acepto que ellas vayan. Yo te prometo. ¿No me vas a dejar entrar? No, lo que pasa es que eso es muy... Tú sabes. Yo me quedo en la tarima a tu lado. Oye, lo que vas a decir. No puedes decir que tu público de allá es muy cosa porque no van a ir. Caro Brito, Caro Brito, no está almacenando. Oye lo que ella está almacenando, Candy. ¿Tú está oyendo lo que ella está haciendo? Ay, no. Oye, lo que ella está haciendo. Pusiste un huevo, dijo. Caro. No me quieres en tu paris. Díganme, Alberto. No me quieres en tu paris. Yo te quiero en mis paris, en todos. Yo te estoy diciendo que te puedo llevar a uno con más... No, hay que abrir a él. ¡Ah, pues está bien! ¡Guau, guau, guau! Tú puedes escuchar a Caro. Dale, Caro. Caro, Caro. Ay, no. Interprétale que él puso un huevo. Caro. No, dile tú porque de pronto... No, dilo tú, dilo tú. Mira, que tú como artista, Alberto, como artista, no está bien. Yo no he dicho eso que tú vas a decir. Pero lo acaba, lo acaba de decir. Es que tú eres que lo está diciendo. Eso es mentira. Caro, no digas eso porque yo no quiero... Mi amor, ve para allá que es el público, que él va a tener este fin de semana el público más duro que tú puedes tener. Un público sacero. Y vas a disfrutar y son gente buena, gente que le encanta la música de aquí. ¡Gracias, yo voy contigo, mi amor! Alberto, ¿te pusiste un huevo? No, no. ¿Te quise ayudar, Alberto? Con un aplauso despedimos a Alberto María. Son menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.